Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida El turismo de naturaleza ha venido creciendo en los últimos años porque permite desarrollar actividades en el medio natural sin alterar su equilibrio En la Reserva Río Guadalajara y en el sitio Ramsar, Laguna de Sonso y el Complejo de Humedales se desarrolló un portafolios con la oferta ecoturística existente lo que beneficia la ordenación de esta actividad Fue un trabajo que implicó varias fases Una primera fase fue un aprestamiento que implicó identificar a los actores del turismo que están en estas áreas protegidas y poderlos capacitar Eso lo hicimos en una alianza con el SENA Luego vienen otras fases que se realizaron Una de ellas muy importante fue haber identificado los impactos del turismo en los recursos naturales pero también se identificaron unas acciones de manejo que van a permitir entonces que podamos mitigar esos impactos Parte del trabajo también comprendió haber identificado todos los atractivos naturales que existen en estas áreas protegidas y poderlos de acuerdo a la zonificación del área protegida viabilizar para su uso turístico Con el conjunto de estos atractivos ya identificados logramos entonces finalmente estructurar un producto turístico El trabajo realizado en estas dos áreas de reserva ha contado con la participación de la comunidad tanto los habitantes como los comerciantes hacen parte de esta ordenación que busca el disfrute de los recursos naturales al tiempo que su protección Hicimos un trabajo complementario que fue las visitas técnicas de campo el cual visitamos cerca de 40 sitios de interés turístico a los cuales les hacíamos un análisis técnico y a partir de eso empezamos a identificar las potencialidades y esos patrones o esos elementos comunes representativos del territorio que nos permitieron construir y decantar cuatro ejes temáticos o cuatro rutas temáticas para aquí para la zona del río Guadalajara para la zona de Ramsar que no solamente está implicada alrededor de la Laguna del Sonso sino toda la red de humedales a lo largo del río Cauca logramos identificar tres rutas distintas tres atractivos distintos uno asociado al turismo de aventura otro el de turismo rural y otro turismo cultural Los prestadores de servicio turístico de esas dos áreas de reserva están recibiendo acompañamiento por parte de la autoridad ambiental para que puedan aplicar alguna certificación técnica o ambiental y son conscientes que la calidad del servicio que presten atraerá más turistas ecológicos que los ayuden en sus procesos de conservación Curigua es un eco hotel o lo que hoy en día le llamamos eco lodge es un espacio aquí en el medio de la naturaleza el cual quisimos construir pues para el disfrute de familias y todas las personas pues que les guste la naturaleza sin la colaboración de la CBC no existiría Curigua desde un principio la CBC nos brindó el apoyo desde la orientación porque nosotros llegamos aquí sin saber de que estábamos en el medio de una reserva natural y con el apoyo de ellos nos empezaron pues como a direccionar el turismo poco a poco ha ido creciendo y por medio de la CBC, de las capacitaciones y con el municipio, la alcaldía municipal también que por su parte nos están colaborando mucho hemos empezado a notar que cada vez más y más más personas vienen a visitarnos y vienen buscando turismo de naturaleza no el usual turismo dañino que hace unos años teníamos en el sector Los actores que conforman este programa desarrollan su actividad bajo las normas de turismo sostenible e incentivan en sus visitantes la responsabilidad de disfrutar el área protegida generando el menor impacto En las regiones andini pacíficas esperan predominio el tiempo seco durante el día al final de la tarde y en horas de la noche lluvias de diferente intensidad con una temperatura máxima de 31 grados celsius y una mínima de 18 Los niveles del río Cauca permanecieron estables en los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento excepto en Anacaro, la Victoria, Mediacanoa y Pan de Azúcar que presentaron una tendencia creciente Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida